Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ, ayer jugó México ante Costa Rica y vamos a ver el partido, el resumen, entre estas dos selecciones que ayer traje un vídeo al respecto con el tema de los periodistas ticos y hubo alguno que me dijo pues que si lo hacía en plan ya solo por ganar visitas y demás cuando yo esto lo pregunté en el anterior vídeo que subí de la cruda, pregunté ¿queréis que lo traiga? me dijisteis un montón, sí, tráelo, queremos saber tu opinión, dicho y hecho, nada más y yo di mi opinión que la verdad no dije ninguna mentira que también me dijeron pero es que poco criticas a la prensa de México y no has nombrado nada de la prensa española, madre mienda que no he nombrado de cosas de la prensa española o sobre todo de la prensa mexicana cuando inflan a jugadores que tienen que ir a la selección cuando no deben ir o el tema de la mano negra que hay detrás en el fútbol mexicano y vamos a ver, yo digo las cosas como son, sea de donde sea, incluso de aquí de España anda que no ha hablado del chiringuito en plan de que eso no es periodismo serio deportivo, es un show, ese programa es puro show, no es serio no sé, pero bueno, en fin chicos, mientras vosotros sabéis que yo soy como soy, que soy sincero y honesto y que traigo lo que vais pidiendo porque yo pregunto y demás o simplemente tomo las recomendaciones que me escribís, perfecto, el que tenga otra visión de mí está muy equivocado y yo creo que ya algunos son más que mayorcitos para decir que ver y que no ver dicho esto, vamos a ver el partido vamos a ver el partido de México-Costa Rica es que fíjate, es que hasta el otro día estuve tarareando a silbidos en plan como hago yo a veces con el himno de España también, o sea, tarareo yo a silbidos, ¿por qué? porque no sé ni cantar, no sé cantar y uno me comentó lo de, no voy a silbar el himno de México y es como que no lo estoy silbando ojo que pase, ojo hola, hola Lozano hola mira, 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 uy va, uy va, iba dentro no bueno, no, 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 en serio, el pase de locos, el control buenísimo y el golpeo alucinado ojo, Lainez jugando por dentro, eh ojo, Henry no, Lainez se ha ido rozando, macho se ha ido rozando se ha ido rozando por esto me gusta más que Lainez juegue por el centro por esto me gusta más que juegue por el centro Lainez que pena que Henry no haya estado ahí tan rápido luego con el disparo se ha ido por nada si se ha ido por nada el balón vaya dos vaya dos ocasiones que ha tenido México no, ¿la habéis escuchado? ya están otra vez con los cánticos ¿me lo estás diciendo en serio? ya están otra vez con con el cántico de verdad se ha escuchado cuando iba a sacar al reportero, eh vale, buena parada buena parada, Ochoa buena parada, Ochoa no, 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 no no deben hacer eso, tío no se deben usar ese cántico ¿por qué? porque ya os han pegado más de una vez el toque de atención, chicos que la FIFA es muy hipócrita sí es muy hipócrita pero si os dicen de que os pueden sancionar no lo hagáis no corráis el riesgo por favor ¡uy, que bien arte haga! ¡ujo! esas no se pueden fallar esas no se pueden fallar esas no se pueden fallar tío ¡qué bien la ha dejado pasar Henry, eh! ¡qué pena Herrera, tío! ¡qué pena Herrera! esas no se pueden fallar, eh muy bien lo ha hecho Henry Martin ahí, eh buen pase de arte haga vale, que bien Lainez de ahí ya de organizando un poco y diciendo curra la banda que voy a presionar muy bien ahí Lainez el gesto ese, eh no sé si os habéis dado cuenta de ello pero buen gesto de Lainez, eh pidiendo al lateral que haga la cobertura ¡uy, uy, uy, uy! ¡puf! pues esta ha sido la más clara de momento para Costa Rica, eh esta ha sido de momento la más clara es que Edson Álvarez para mí funciona mucho mejor de pivote en el doble pivote y para mí los centrales tienen que ser Johan Vásquez y César Montes sé que ahora mismo no están por tema de los olímpicos y todo eso pero que por cierto Edson Álvarez no va a poder ir a las olimpiadas porque el Ajax no le deja ¡ojo! ¡ojo! ¿cuántas van del portero? ¿cuántas paradas van del portero? ¡cuántos están ahí en la media luna hasta tres! ¡ay! ¡desde acá le pego! venga, buen intento Herrera venga ¡oh, madre mía! ¡ojo! ¡ojo que entra el Romo! entra Pulido y entra el Chaka ¡vamos Lozano! ¡vamos Chucky! ¡ay, qué pena! ¿vale? ¿presionas? eso es faltita eso es faltita pero bueno vamos a ver pero vamos a ver ¿qué hace el de Costa Rica? quejándose de eso luego Lozano ya se ha calentado pero es que vamos a ver me gusta que los jugadores tengan sangre caliente ¿vale? en plan de que no se achiquen pero vamos a ver pero bueno pero bueno vamos a ver pero ¿qué pasa? ¡ey! ya ya está venga ya cada uno por su lado y punto va o sea ha sido una faltita y de una faltita ha venido esta discusión me parece una tontería me parece una tontería esta pelea porque es que ha sido sin venir a cuento ha ido a presionar Lozano la ha hecho faltita se ha quejado al árbitro y de repente ha ido el central de Costa Rica a encararse con Lozano mira, mira, mira aquí le roba ¿vale? eso es falta aquí ya le hace faltita porque le haces un poco porque le haces un... pero nada, sí y se le va a encarar el defensa es que se le va a encarar el defensa pero sin sentido Lozano luego ha entrado en el juego que quería el de Costa Rica no sé y el árbitro ¿verdad? no saca tarjetas eso es tarjeta para Lozano y para el otro central que se le ha encarado el de Costa Rica tarjeta amarilla para los dos es tarjeta amarilla para los dos pero le sacan amarilla a Antuna y a Cruz el Chucky sí reclama que Fuller se tira y viene Tejeda y ese traje en cara si no, si es Tejeda el que crea la movida si es Tejeda el que crea la movida porque si tú le dejas al Chucky Lozano que se encargue con el árbitro que le recrimine pues déjale pero vamos bueno ¿qué ha pasado ahí? ¿lo van a echar? ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha pasado? ¿qué has hecho Héctor Moreno? ¿qué ha pasado? madre mía Ochoa que le está agarrando así ¿qué coño? ¿qué leches? bueno esto ya se ha aprendido esto ya se ha aprendido no, esto ya se ha aprendido no, 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 no no, no, no alucinante alucinante ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha pasado? llaman las asistencias pero es que hasta que yo no vea la repetición pero si es él que hace así con la cabeza anda, anda mira, mira, mira míralo pero si es el de Costa Rica que hace así ¿queréis que opine? o mejor me callo y ya las imágenes hablan por sí solas no, en serio ¿queréis que opine? o dejo las imágenes porque si es que si opino es que se lo defiendes a México es que no vamos a ver ¿habéis visto esto? mira, mira, mira como se acerca y de repente mira el que hace el 7 ¡Bum! pero si es el de Costa Rica no se ve nada grave de ninguno de los dos pero que es el de Costa Rica el que mete la cabeza que el de Costa Rica hace así para atrás ¿qué me estás contando? o sea le pone este empujón Anakati Aibar habrá que decir a la gente mira si decimos hay tomarnos así en la cara en plan pero este ¿de qué va? y ahora ¿qué van a? no tío no me jodas otra vez el cántico de los ¡Bum! no 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 hombre no no de aprender a no utilizar esto por favor por favor es que yo alucino si todos sabemos que la FIFA es hipócrita mucha campaña de racismo y demás pero luego hay un montón de insultos entre futbolistas racistas y no hace nada la FIFA pero si la FIFA está diciendo no hagáis el cántico del E puto me voy a censurar yo ¿vale? si están diciendo que no utilicéis ese cántico no lo utilicéis porque os pueden sancionar y salís perjudicados no lo hagáis es que esto es malo para nosotros y para vosotros es malo para todos los aficionados que están viendo el partido y malo para vosotros que podéis salir sancionados que os pueden sancionar ya basta ya basta ya basta por favor casi os dejan fuera del mundial de Rusia por esto joder es que si a mí me frustra no me creo penaltis yo y lo falla Antuna y lo falla Antuna madre voy de un cabreo a otro del cabreo del maldito cántico al cabreo este del penalti fallado y viene el portero que había adivinado la intención muy mal tirado por Antuna y muy bien el portero de Costa Rica venga Ochoa bien lanzado por el jugador de Costa Rica le ha engañado le ha engañado a Ochoa que bien cobrado que bien cobrado de Venegas si no la ha tirado muy bien y mira que había hecho Ochoa el amago de ir para la izquierda para ver si lo engañaba pero no no le ha engañado lo tenía claro desde el principio donde lo iba a lanzar venga va no lo falles vale venga bien Chucky venga casi lo para también vaya partido que ha hecho el portero de Costa Rica no es por nada vaya partido que ha hecho el portero de Costa Rica estaba nada de pararlo y el Tata ni se inmuta venga venga vamos la han mandado al anfiteatro venga vamos y la ha adivinado exacto Ochoa la había adivinado bien ahí Ochoa si no la paraba la paraba la paraba la paraba venga vamos no falles no falles Orbelín que bien lanzado con que tranquilidad con que pausa con que calma con que calma que huevos que huevos tiene mira 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 uy uy que bien Orbelín que bien que bien Orbelín venga Ochoa venga Ochoa uy Ochoa si te ha faltado un petit suit te ha faltado un petit suit los petit suit yo no sé si lo sabéis pero es un postre vale que lo toman mucho los niños que supuestamente dicen tómalo para crecer os le ha faltado es un petit suit es lo que decimos aquí en España petit suis se llama así suisse venga vamos no falles pulido vale bien por el centro vale vale no se lo ha jugado bien pulido bien el cristiano Ronaldo de México venga bien bien lanzado bien lanzado muy bien si por el centro un poco esquinado al lado izquierdo vamos Ochoa vale bien lanzado por el de Costa Rica también por el centro por el centro un poco hacia el lado derecho lo mismo que lo han pulido pero al contrario pulido ha sido hacia el lado izquierdo pero centrado ¿veis? buen lanzamiento lo ha tirado muy bien venga vamos márcalo no me vuelvas a hacer esto Romo no me vuelvas a hacer esto se me han subido los huevos aquí se me han subido los huevos aquí mira 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 pero pero Romo pero pero al ver este tipo de alucin fallalo vamos Ochoa a ver si lo falla este no lo estaba celebrando lo estaba celebrando porque la había tocado mira mira si lo ha tocado míralo míralo es que le falta un Petit Suisse a Ochoa le falta un Petit Suisse márcalo uy Gallardo ay Gallardo ay Gallardo no tengo suficiente con haber sufrido con el final de liga del Atlético de Madrid no tengo suficiente como ahora para sufrir con esto que casi la para mira 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 si es que la toca oh madre vaya perdón que se iba a hacer mis respetos para el portero de Costa Rica mis respetos hacia ese portero vaya partidazo este lo tiene que parar Ochoa ya van dos que casi la para este la tiene que parar esta la tiene que parar Ochoa venga Ochoa joder venga Dios venga para todos esos que lo critican toma parada venga me cago en si yo también sé que tiene que ir a Acevedo de hecho Acevedo es elección que vaya ya pero Ochoa aparece en estos momentos en los momentos de mundial en esto de la Nations League y demás Ochoa siempre aparece y hace buen papel eso es innegable eso es innegable ya está vaya partido vaya partido vaya partido chicos avanza la final México avanza la final México chicos si os ha gustado el vídeo dejad un like yo estoy de los nervios comentad que os ha parecido el partido suscribos para más contenido activar la campana de notificaciones muchas gracias a todos suscriptores a todos los amigos del canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra gente ¡Suscríbete!